Creció en Machachi, en una finca junto a su familia. Mientras los demás niños escuchaban los cuentos de Caperucita y el Lobo Feroz, ella vivía las aventuras de la Ilíada y el Quijote. Nos hizo reír con las marujitas y esta noche viene a poner su toque de humor ingenio a patomarte la noche. Recibamos con un fuerte aplauso a Juanita Guardera. Juanita querida. Un aplauso por favor, Juanita Guarderas. Guapa, señora, talentosa. Permiso, estoy en mi casa. Belísima. Gracias. Quiteña nacida cerca de Quito, en la zona de Machachi, ¿no es cierto? O sea, nací en la mamacuchara mismamente. Ah, naciste en la loma. Sí, prácticamente. Pero porque era un poquito adelantada, soy ocho mecina. Ah, no me digas. Entonces mi mamacita ya le dio creo que un poco de susto, que nada más que en Machachi Chusets. Entonces dijo, no, no. Machachi Chusets, desde la privada. Cerca de Connecticut. Ah, cerca de Connecticut. Está cerca de Connecticut. Sí, Connecticut está un poquito más cerca, Quito, ¿no? Exactamente. Pero también más al sur, en cambio, está Alabama, que viene a ser a la UCI. No, pero esa es la ruta del sol con poncho. Exactamente. Porque hace frío. Sol con poncho. Gélido. Distinta a la ruta del Espóndilus. Claro, claro, claro. ¿No es cierto? A Chachay es puro frío, puro frío. Es cierto que en la zona de Machachi, que es una zona que tú la conoces muchísimo porque tu padre es uno de los grandes pioneros, fue uno de los grandes pioneros, que paz descanse, de la fiesta del Chagra y todas las celebraciones. Así fue, efectivamente. Mi papá, bueno, cuando vivimos ahí en Machachi, realmente estaba muy motivado por toda esa cultura mestiza, campesina, que él sentía que no estaba suficientemente valorizada, que incluso ellos mismos no tenían buena autoestima. Entonces, se dedicó mucho a demostrarles lo fantástico que era ser orgulloso de su propia cultura, del mundo chacarero, del mundo mestizo, campesino. ¿Qué es el Chagra? Un poquito, ubícanos, porque siempre una de las grandes celebraciones, una de las grandes festividades que tiene la Sierra Ecuatoriana es precisamente la fiesta del Chagra, el paseo, ¿no? Claro, bueno, obviamente hay que empezar recordando que muchas veces este término del Chagra era un término hasta peyorativo, ¿no? Como para decir, el que no es de la capital, ese que es del provinciano. Pero bueno, el Chagra es del mestizo, campesino, que equivale a lo que será en México, el charro, el, ¿no es cierto? El Chazo, el Chazo en la Azuay, por ejemplo, el Guaso en Chile, ¿no es cierto? El Gaucho en la Argentina, que son ese guerrero de alguna manera, campesino, que sí, de verdad, tiene una vida que es compleja, una vida dura en el campo y que batalla y que lucha mucho por eso. Y bueno, mi padre quería siempre, de alguna manera, hacer un homenaje a esta figura. Oye, este, en la fiesta del Chagra, quería un ratito quedarme allí porque se plantea aproximadamente, ¿en qué meses? En el mes de julio. En el mes de julio, ya mismo viene. Sí. Todo el quiteño que se precia va allá para un reconocimiento un poquito también de ese mestizaje, ¿no? Porque en Quito, si bien el uno se desarrolla en el campo, el otro, el otro Chagra. En Quito todos somos Chagras. Exactamente. O sea, quiteños, quiteños, creo que hay unos pocos quiteños residentes en Quito. Tanto que se hizo hasta una asociación de quiteños residentes en Quito. Así es. Oye, el tema es que van los Chagras, salen de las haciendas, salen con sus caballos. Así es. Un poco, ya se engala de su resistencia, de su capacidad fundamentalmente de aguantar ocho botellas de puro y seguir todavía. También, también es parte de eso, efectivamente, el que tengas buen aguante para esto. Pero, obviamente, también está todo el tema de la vestimenta, de todo el manejo del caballo, de las riendas, de todos los aperos, de las monturas, etcétera. Y de esa relación con el campo, con el ganado, de saber hacer un rodeo, de saber enlazar. Y, obviamente, no solamente los hombres, sino las mujeres también, ¿no? Alguna vez me tocó a mí salir como así, como hembritas, montando en gancho, con faldita así de lado. Guapas, ¿no? Guapas. Hermosísimas las Chagras de Machachi. Lindas hinchas de la liga todas. De la UCAS han de ser de la UCAS. No, de la liga han de ser, porque ustedes saben, vamos un poquito después saliéndonos. A propósito, no podemos saltar el pasaje del café de la vaca, ¿no? Que fue prácticamente una de las grandes iniciativas de tu familia. Así es. En la zona de Machachi. Así es. Que se hizo una parada obligatoria de todo viajero que sale o llega de Quito, o sale de Quito o llega a Quito. Así es. Bueno, esa también fue alguna idea de mi padre, en algún momento, el hecho de que había un establo que daba a la carretera. Y que la gente, naturalmente, paraba ahí y decía, regáleme un vasito de leche recién ordeñada. No tiene nata y no tiene queso fresco de campo. Y entonces, poco a poco, esa idea fue dando forma y fue mi hermana mayor, Marisol Guarderas, quien la gestó junto a mi otra hermana, Carmen Guarderas, quienes tienen esta iniciativa del café de la vaca, que está uno en Machachi, está otro en Cayambe, está otro en San Luis. Ahora se hizo una cadena. En San Luis hay un escenario. Yo soy uno de sus grandes clientes. Qué bueno. La verdad, por favor, dale. ¿Para tomarte la leche ahí? Yo soy el inventor del jugo, del famoso jugo de naranja con bananos, con pedacitos. Bananos, que ahora ya es prácticamente, yo les debería cobrar prácticamente unas regalías de ese jugo inventado por mí. Vamos, en este momentito te quiero llevar. A ver. ¿Alguien quiere dirigirte un mensaje y además hacerte una pregunta? Ay, estoy nervioso. Compañera tuya, de un programa que tuviste en otro canal. Ya. Se hacían ocho ustedes en Quito. Nos hacíamos ocho. No, entonces, este, ella viene, viene, viene a pedirte algo, así que vamos a escucharla. Veamos. Y de mi parte también le doy la bienvenida a Silvita. Buen día. ¡Qué abogada! Señora, doctora. ¡Qué lindo! Bienvenida, le queremos. Juanita es una persona simpatiquísima. Ustedes la conocen, burlona, chistosa, te puede hacer matar de la risa. Pero también es un cerebro de lujo y un quilotaje increíble. Yo hice un match con ella. Yo tuve una química fantástica con Juanita, casi desde que nos conocimos. Porque las dos somos como sincerotas, como muy francas, como muy de frente. Yo me acuerdo un día, Juanita, tú te tienes que acordar, por favor, acuérdate. Estaba la famosísima Amelia Vega, Miss Universo 2003. Y estábamos hablando, ustedes estaban hablando, yo las estaba viendo desde Vayaquiles de mi televisión, sobre matrimoniarse, casarse o vivir solamente en unión de hechos. Por favor, cuéntanos a Pato, a nosotros, qué sucedió ese día. ¡Ah, caramba! ¡Ay, ay, ay! Un aplauso para Silvita, por favor. La queremos mucho, la respetamos. Aquí viene una historia, porque esta historia tiene cola de diablo. ¡Ay, ay, ay! Sí, un poquito. Cola de pecado. ¡Ay, ay, ay! A ver, resulta que nos habían advertido que iba a estar la Miss Universo Amelia Vega, entonces que teníamos que estar un poco comportadas, porque en esa mesa de la polémica a veces había fuego. Entonces estábamos todas... Por favor, igualito, tal cual. Muy medidas, no sé qué y no sé cuánto, cuándo. Una de las preguntas que estábamos hablando era lo que comenta Silvia, que si estabas a favor de si era necesario para vivir en pareja estar casado o no estar casado, si el matrimonio no es el matrimonio. Entonces cada una planteaba y el momento en que la discusión estaba un poco álgida, una de las compañeras co-conductoras, insistió en el tema de que no, que la pareja tiene que tener la respectiva bendición, que el matrimonio es el matrimonio, que no sé qué, que no sé cuánto. Cosa que a mí me sorprendió sobremanera. ¿Quién era la curuchupa? Bueno, yo la curuchupa era una persona así un poco más conservadora, que a mí me llamó la atención en ese momento, porque decía, pero qué extraño, porque ella no practica lo que está diciendo. Entonces yo me acuerdo que así en medio de la situación le dije, oye, entonces casate. Le dije así porque ella decía que no, que eso es terrible, que vivir en pecado, que por aquí, que por allá. Entonces, ya pues entonces vos casate. Y de pronto la producción fue a corte y se puso la cosa súper tensa y ella se puso rojísima y quería golpear la mesa y se puso la situación medio fuera de tono. Y nosotros que teníamos que comportarnos bien con la Amelia Vega, casito se va de la olla la situación. ¿Y quién era ella? Yo digo, vamos a mantenernos callados para proteger a los inocentes. Si es que hay algún inocente. Si es que hay algún inocente. Pero yo creo que la persona sabe y el público que seguramente siguió el programa reconoce quién era un poco más curuchupa, por decirlo. Pero eran papeles que se desempeñaban dentro del programa, independientemente de lo que eran sus personalidades reales. Yo creo que la gran mayoría no eran papeles. Creo que la gran mayoría no, porque efectivamente éramos personas que tratábamos de ser coherentes con estos pensamientos de cada una y que éramos coherentes de nuestra vida práctica como en la vida pública. ¿Tú sí vivirías en pareja sin ningún problema, sin la bendición de un cura? Absolutamente. ¿Lo has hecho? Totalmente. Yo creo, es más, cumplí alguna vez con la sociedad y me casé con todas las de ley, pero no me funcionó. Entonces después dije, ¿para qué me voy a gastar tanto papelero, tanta plata, tanta cosa? Si más bien puedo tener una relación en la que pueda vivir libremente. En libertad. En libertad. Bajo la decisión, la elección, la capacidad de... Bajo la decisión y bajo el compromiso, que creo que es el mayor compromiso el que pueda ser una pareja que no necesariamente ha firmado papeles. Yo creo que sí, la institución matrimonial no garantiza nada. El papel no garantiza nada. Yo coincido con Silvita, la brillanteza de tus pensamientos. Ay, caramba. No, la verdad, es admirable y tienes este tipo de conceptos que realmente no pretenden nada absolutamente, sino mostrar el ser humano que es inteligente, sensible, emotivo, que eres tú como mujer, ¿no? Más allá de la actriz. Creo que tratando de ser coherente además. Coherente además con tus actos, así es. Sí, sí. Qué lindo. Un aplauso para ella, por favor. Comparto contigo y mi respeto para ti, Juanita. Gracias, Pato. De todo corazón.